Ahora que todo sale, que la vida va bien Más espira que Rosales, siempre más fuerte que ayer Ahora entramos pa'l garito y todo se prende en fuego Después de tantos vinitos y ladrillos ya puestos Ahora nos toca a mi primo disfrutarnos los nuestros Y quien si nadie sabe va a decir que merezco Tanto rato matao por sin pavos, pelao sin contrato, firmao pero era lo que había Tanto hemos trabajao sin mirar al de al lado, cuidando al de mi lado Yo sabía que saldría cuando nada te vale, solo tú podías ver Lo que es sacrificarse pa' que todo salga bien Levantarse de la cama sin saber que hora es El mirar por la ventana y ver que yo lo logré Tengo el lujo en poder ser como yo siempre soñé No fue gratis ni fue caro fue lo que yo pasé Ahora entramos pa'l garito y todo se prende en fuego Después de tantos vinitos y ladrillos ya puestos Ahora nos toca a mi primo disfrutar todo lo nuestro Y quien si nadie sabe va a decir que merezco Entiendo el móvil y miro whatsapp mensaje del warma loco que pasa Me mando a una base pa' la terraza Metiendo un pisto y empiezo a escuchar La buena vibra mi cuerpo traspasa Me pongo nervioso no se que pasa Termino a escribir y salgo de casa Me voy por el estudio vamos a grabar Y ahora se que vale Sentir el cariño de todos tus chavales Ahora se que vale Y ahora se lo que vale Y ahora se lo que vale Lo bien que te sientes cuando echas un cable Ahora se lo que vale Y ahora se lo que vale Y ahora estoy logrando lo que de pequeño soñé No te hablo de coche caro tampoco de un chalet Te hablo de llegar pa' casa y ver la familia a pie De salir sonriendo y ni siquiera saber por qué Y ahora entramos pa'l garito y todo se prende en fuego Después de tantos vinitos y ladrillos ya puestos Ahora nos toca a mi primo disfrutar todo lo nuestro Y quien si nadie sabe va a decir que merezco Ahora entramos pa'l garito y todo se prende en fuego Después de tantos vinitos y ladrillos ya puestos Ahora nos toca a mi primo disfrutarnos lo nuestro Y quien si nadie sabe va a decir que merezco